Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si apoyas al equipo de los lakers dale like a este video si apoyas al equipo de los lakers Llegamos al día más esperado en este video voy a darte los canales los horarios y donde ver el partido de los lakers versus nougats Amigos estamos hablando del juego 3 de la final de la conferencia del oeste de la NBA 2023 Que primeramente voy a darles a ustedes los horarios ya de México Centroamérica que va a comenzar a las 6.30 pm Panamá, Colombia, Perú, Ecuador 7.30 pm Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana 8.30 pm Argentina, Uruguay, Chile, Brasil comenzará a las 9.30 pm En España 2.30 am ya del día siguiente Muchos me dicen que a donde van a transmitir este juego estamos hablando de los lakers versus nougats Ok amigos noticias lo pasará por la señal Star Plus, Fubo TV o NB AXPACS Para toda Latinoamérica de lo ancho y lo largo por la señal de SPIEN También lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de YouTube Ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad Si lo quieren ver totalmente en vivo y gratis Nada más tienen que suscribirse a este canal Está pactado para darse sábado 20 de mayo de este año 2023 Déjeme saber en la caja de los comentarios a cual de estos dos equipos estás apoyando Y de que ciudad o de que país nos están viendo Más adelante les voy a llevar más información al respecto Estamos hablando sobre horarios, canales y donde ver todos los juegos correspondientes Bueno amigos de noticias Esta es la información que yo les tengo por el momento Yo soy Eterante con Víctor Y nosotros nos vemos hasta en el próximo video Hasta luego ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!